Ahí está grabando. Creo que llevamos a la gente en Instagram. Había más gente en Instagram recién. Había gente de muchos lados, que están conectando por el tema del canal, ¿viste? Sí, 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 ya como tenés mil suscriptores, ya es más. Así que ponen la fila y le dan like, me están faltando like a los alumnos míos. Sí, sí, dan like. Y le meten un poquito a YouTube. Jorge, después nos podrás medir en GER, un motor y el otro, para comparar. Dale. Hacerme acordar antes de que... Bien, bien. Y yo, Leo, Anu, para la gente en Instagram. Esperamos un cachetito. Fabián. Ese es el mismo motor que el que tenía puesto, ¿verdad, Jorge? No, no, este es uno que yo saqué de un lavarrompa que no sirve más. Estuvo bajo el agua. Esto es un asco. Bueno. Pero a lo que voy yo, es la misma medida que el que tenía. ¿De qué? Del motor que sacaste. No, no, son dos motores diferentes. Ah, bueno, bueno. Capaz te está preguntando por los caballos de fuerza, o no. No, este, este... A ver, le saco una foto a la calco de esta, y si quieren ver. No, no, está bien. No, porque yo decía, por ahí se podía cambiar el campo de uno al otro. No, no se puede. O sea, a lo que voy yo, que la lectura de este Lavarropa va a ser distinto según el tacómetro que tenga un motor y el otro. Ah, acuérdense que los tacómetros no son iguales y... Claro, sí, sí. Pero que hay más gente que quiera entrar. Ahí está. Este, así que bueno. Eso es tema de experimentar. Otra cosa, por ejemplo. Supongamos que este motor a mí no me sirve. El encanche, no sé si alcanzan a ver, pero el encastre de este motor, con el encastre de este motor, de la bobina nada que ver. Ah, distinto. Esta está toda trabada con los clips y esta está toda atornillada. Sí, sí, distinto. Así que tendría que buscar algún otro parecido con tornillos que pudiese adaptarle a esto y ver si pasa por ese lado, ¿no? Bien, ¿estamos? Sí. Creo que estamos, no sé si hay más gente, si no... ¿Se pueden adaptar motores que sean de distinta potencia? Sí, sí. Realmente, a ver, en estos son dos parecidos. No hay tanta diferencia de impotencia en estos motorcitos. Así que bueno, ha pasado. Vos sabés que hay mucho laburo. Este, por ejemplo, si miran este motor, el mismo eje, el mismo eje es polea. Tiene una polea muy chiquitita. Al cambio de este, ya en el eje tiene puesta una polea más grande. El paso de este, con el paso de este, digamos, en la multivía, son diferentes. por lo que no puedo utilizar la misma correa, tendría que conseguir otra correa, al otro paso, y bueno, y ver después si me dan los largos, si me dan largo el eje, bueno, si me dan los largos. ¿Entiendes lo que digo? ¿El poder se puede? Todo se puede, muchacho, esto... Lleva tiempo nomás. Lleva tiempo, y bueno, y un poquito de laburo para ver si se puede hacer o no. Creo... ¿Hay alguien en espera? No, ¿no? Sí. Estamos ahora. Está. Bueno, antes, antes de pasar a hacer la adaptación de este motorcito, quiero mostrarle algo. ¿Sí? Vamos a hacer acá unos inventillos. Voy a guardar este acá con carrito. Esta es la manera habitual que probamos el motor. Bien, ya hay un tema que dice, bueno, no a ver qué rápido. Eso de que arranque así, muchachos, no pasa nada. ¿Por qué? Si no, todos tendrían el variador de velocidad, las bordeadoras, la licuadora, un montón de máquinas que cuando uno las amoladora, cuando arranca, arrancan de una y no tienen problemas. No se rompen por arrancar así de una. Pero bueno, en base a eso, a de que se arranca rápido o no, les voy a presentar tres cositas. ¿Sí? La primera, que a veces pueden agarrar ustedes de alguna maquinita, fíjense, que tengo acá, a ver si lo reconocen. ¿Qué es esto que está acá? A ver si lo ven. ¿Es de heladera ese, profe? No, ¿cómo es de heladera? Es el pestillo de una máquina. Es un pulsador de máquina. Pulsador de máquina. Este es el pulsador de un talad de una máquina. Vieron que la máquina adentro tiene un motor a carbones, ¿sí? Y uno puede variar su velocidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probar con esto a ver si funciona el motor. Voy a sacar la tensión que yo le aplicaba en esto y voy a poner esto, ¿sí? Esto, ¿qué tiene? Tiene una entrada ¿sí? Y una salida de tensión. Obviamente el aparato lo que va a hacer es regular esa velocidad, ¿sí? No contaban con mi astucia, la verdad. Vamos a poner el ácido. Acuérdense, nunca darle tensión al tacómetro, muchachos, porque si no, el tacómetro hasta ahí llegó. Un carbón con un campo y al otro carbón y campo le damos tensión. Bien, esto lo puede poner en el taladro como si fuera al máximo, vamos a enchufar acá y le vamos a aplicar tensión. Subo la tensión también porque no pasa nada, ¿sí? y le voy a ir apreté un poquito, apretó más, apretó más, apretó menos, apretó menos, podrías haber usado un dimmer también, ¿no? ¿Se vio? ¿Se nota la diferencia? Le voy a sacar un poquito para que no vaya tanto para atrás, ahí lo puse mínimo, 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 no va. Esta es la lectura también del amperaje, lo que consume, todo, ¿no? Ahí lo está llegando a su máxima velocidad. Voy a ver si consigue un tacón, pero después para ver, ustedes puedan ver la velocidad. Yo le voy dando acá, este es un taladro que, aparte, digamos, de que uno podría controlar la velocidad del taladro con el pestillo, ¿sí? También podría regular hasta dónde puede llegar, así que acá puedo dar hasta el máximo y puedo ir regulándolo de poquito, de poquito. ¿Se ve, muchacho, como gira? Sí, sí, se ve, se ve. ¿Se regula el voltaje, Jorge, o...? Todavía vamos a secretos, ¿no? Ah, bueno. Bien, empezamos a charlar después. Entonces, no tiren, se les quemó la giradora, no tiren el regulador, quieren utilizarlo para arrancar un motor, ¿sí? De a poquito, ¿ven? Ahí arranca despacito. Voy subiendo, a ver que voy apretando. Y ahí lo trabo, y dejo trabajo. ¿Qué? 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 Bien, una pregunta fuera de cómo funciona. ¿Vas a tener una idea para, digamos, esto, muchachos, esto tiene cierta, se aguanta hasta cierta emplazgo. De repente, yo lo sé, se me lavarropas, con la correa y moviendo todo, se levanta, ¿se entiende lo que digo? El consumo es... Esto, pero para hacer una prueba en vacío, sin fuerza, un poco. ¿Sí? El motor está en corto. ¿Qué? ¿Alguien dijo algo o no? El motor llegará a estar en corto o lo vuela al dimmer. No, sí, sí, seguro. Pero, acordate que también tenemos la lámpara atrás que nos está restringiendo la tensión. Para ver, cuando yo lo pongo en marcha, a mí se me baja mucho la tensión. ¿Por qué? Porque la lámpara me está absorbiendo parte de la corriente. ¿Se entiende lo que digo? Quiero decir que se baja creo que a 200 volts, ¿verdad? 190, ¿verdad? 194 volts. Eso no es tema del aparatito este, sino de la lámpara que ya estoy usando atrás para la protección. ¿Sí? ¿Sí? Yo podría usar la lámpara No se enciende en ningún momento, ¿no, Jorge? ¿Eh? La lámpara no se enciende en ningún momento, digamos, consume, porque viene bien, porque no está en corto, ¿sí? Si yo anulo la lámpara y pongo el tablero directo, van a ver la tensión ahora que tengo cuando apriete. Vieron que se bajó casi a 170, subió y se fue a 190, pero estaba con poquita tensión. A ver qué pasa directo. Dos catorce, dos quince. Y acá habla más rápido, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se vio la diferencia? O sea, tenía más tensión, más corriente para utilizar el motor, el motor andaba más rápido y todo, pero yo lo utilizo como medida de prevención, ¿sí? Total, el motor funciona perfectamente igual para lo que es una prueba, ¿eh? Bien. Entonces, ¿puedo probar motor a carbón con un regulador de un taladro? Perfectamente. Ahí lo hice, ¿sí? Y bajo la térmica y vamos a probar otro. Para que vean, cuando hice nada, los profes se están rascando, mientras no estoy a lo que hace, estoy haciendo volar cosas en mi casa, ¿sí? Y probando para que ustedes vean distintos tipos de aparatitos, para que ustedes ya lo tengan así servido, ¿no? Esto lo habíamos charado una vez, ¿sí? ¿Sí o no? Y este sí es un dimmer, a ver si se ve, pero no es un dimmer de ventilador, como lo habíamos charado otra vez, sino de, es un dimmer, un dimmer viejo de lámparas dicroicas. Lámparas dicroicas donde tiene, se van a gastar 200 guantes. Vamos a probar lo mismo que el otro, le vamos a dar tensión, un parón, un campo, enchufamos, ahora está en máximo, como si no estuviese puesto, ¿verdad? Puede ser, no sé si se ve por la luz, no sé si me vas a ver por la luz, en el momento de arranque del motor, es que cuando más consume, a ver si se ve ahí, ¿se vio? Tiene a arrancar y después se baja y ya deja pasar. Estoy trabajando con 200 volts, con la lámpara, estoy trabajando con 200 volts. Y miren el dimmer. Tiene un momento que lo tengo. está andando despacito, no sé cuánto está consumiendo, 0 a 70 amperes. Empieza a subir. Empieza a subir. Empieza a subir. Al que va al máximo. Bien, ¿preguntas? Esto yo puedo marcar un lugar, así ponerlo ahí, y que el motor, en vez de arrancar a su máxima velocidad, yo lo prendo ahora, viene que no tiene fuerza, ¿ven? Un poquito más. Y ahí arrancaría despacio. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Usamos un regulador de taladro, usamos un dimmer de dicroica, ¿sí? Un sellón. Y por último, antes de cambiar, esta no la cerré todavía para mostrarles, la estaba armando hoy, para que vean, está fresquita todavía, ¿no? Este es un regulador original de lavarropa, este sí fue inventado y creado y creado para el lavarropa, ¿se ve? Este es de una lavarropa, un DREAN 169, 189, ¿sí? La autobalance. Acá le puse tres teclitas, donde van a ver si lo podemos probar, ¿sí? Encendido y uno ¿qué hace? Elige entre lavado y centrifugado y el otro lavado elige giro para un lado o giro para el otro, que es lo que haría el programador, ¿se entiende? El programador lo único que le dice a lavarropa, a la placa, le dice te toca lavar a la derecha o te toca lavar a la izquierda. Y el módulo lo que hace es controlar la velocidad. O la placa le dice bueno, te toca centrifugar. Entonces la placa sabe lo que tiene que hacer en el momento de centrifugar. ¿se entiende lo que hace esto y lo que hace el programador? El programador le da la orden y dice vos te toca centrifugar. La velocidad de centrifugado la maneja este. Y después le dice te toca lavar. La velocidad de lavado la controla ya tiene un programa esto metido adentro, ¿sí? Bien, a ver si lo probamos. Acá ya vos respetas, digamos, los cables del motor. Ya no tengo que puentear nada. Yo acá tiene seis cables que son dos de tacómetro, dos de campo, dos de carbón. ¿Se entiende los dedos? Después yo alimento la placa y todo el laburo lo va a hacer la placa. Así que vamos a poner acá entonces. Tacómetro. 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 Con tacómetro. Campo. Campo. Con cualquiera, ¿no? Carbón. Con un carbón. Carbón. Con otro carbón. Y campo. Con otro campo. Bien. Ya, fíjense que ocupé todas las fichitas. Acá sí necesita la placa leer el tacómetro. ¿Ven? Bien. Está puesto. Tengo, está desarmado para que ustedes lo pudieran ver. y lo que voy a hacer es, entonces, darle cuerda. Espero que no explote nada. Si algo explota, corten y dejen, ¿sí? Lo editamos, lo editamos. Editen la parte que explota todo. Bueno, ahí se hubiera térmica, no explotó nada. ¿Sí? Apagado, ahí está encendido. Como son teclas que tienen punto muerto en el medio, no hace nada, ¿sí? Así que lo apago y voy a elegir uno de los costados. No sé si va a lavar o va a centrifugar. ¿Sí? Voy a apretar para este lado. Ahí le di corriente ya. Está apagado, perdón. ¿Se ve? ¿Se ve girando? Sí, sí. Está girando antihorario. A una velocidad despacita. ¿Sí? Fíjense que esto me está controlando la velocidad. Ahora yo digo, bueno, pará. Lo pongo para que gire para el otro lado. Ahí está girando para el otro lado despacito. ¿Sí? Ahora voy a poner a centrifugar. ahí no me deja controlar, no le da bola la tecla D. Empezó a elevar un poquito la velocidad. Ahí eleva más horas. como que levantó cortó. ¿Se ve? ¿Se escucha? No sé si se ve, se escucha. Díganme. Sí, 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 se ve. Ahí volvió a levantar. Se escucha, se escucha. Todo ese programa, la velocidad, todo lo está controlando el módulo de potencia. Jorge, esto es lavarropa, entonces pueden centrifugar tanto para un lado como para el otro. Ahora sí. Lavarropa de carbón pueden centrifugar tanto para un lado como para el otro, entonces, ¿verdad? No, 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 no. Centrifuga para un solo lado. Sí, a ver, si tendré que hacerlo, no tiene problema, no es como el motor asincrónico donde está diseñado. Obviamente, cuando grabaron la plaqueta le dijeron, bueno, vos vas a centrifugar toda tu vida, vas a morir centrifugando horario y en otros antihorario. Este motor no tiene problema en lavar para los dos lados y en centrifugar para los dos lados, ¿sí? Pero en el programa este ya está grabado lo que tiene que hacer. Los golpes, los que no arrancan cada una, va despacito aumentando la velocidad, después vuelve a cortar un poco como que acomoda la ropa, vuelve, ¿sí? ¿Quedó más o menos, muchachos? Sí, está bien, a lo que voy yo. Escucho. ¿Se congelaron todos o se congeló Carlos nada más? No, no, se ve bien, ¿eh? Ah, quedó Carlos ahí. Quedó ahí, se le fue a internet. A mí que la vecina le cortó internet, igual a eso. Vamos a probar, ¿qué les parece si probamos el otro motor con el módulo este? En teoría, en el lavado, tendría que lavar también a supervelocidad, en vez de lavar despacito, ¿por qué? Porque al no leer el tacómetro, tendría que lavar a altas reducciones, ¿no? ¿Cuándo queda? ¿Marca algo ahí, no? No, no, todavía no está en la punta regresiva. Bien, tampoco que quería meter el motor en aquel, para que vean. Voy a ajustar esta cómoda, y vamos a enchufarlo, vieron que aquel cuando lavaba la llevaba despacito, ¿por qué? Porque el tacómetro le estaba diciendo qué velocidad tenía que girar. Entonces, vamos a poner este, está todo apagado, acá, campo, carbón, tacómetro, carbón, tacómetro, vamos, muy bien, ¿sí? No sé si se ve, vamos a ponerlo, ahora está en el centrifugado, así que le vamos a poner el lavado, para un lado, para un lado cualquiera, y vamos a encendernos. Vamos a ver si lava, arranca a lavar el espacio. ¿Vieron lo que hizo? Ah, chalay. Ahí lo apagué. Quiso arrancar a lavar, después la placa lo saca del servicio. Quiso lavar a su máxima velocidad, ¿por qué? Porque en la placa no es, el tacómetro no está tirando señal. Entonces se dispara, se dispara, se dispara, se dispara. ¿Eh? ¿Se entendió? Sí, sí. Acá hay electrónica, muchachos, imagínense la época en lavarropas a carbones, donde fallaba esto y lavarropas no sacaba de servicio al motor. O sea que arrancaba a lavar a esta velocidad. Arrancaba a lavar, para un lado, se disparaba la ropa, se acordaba, y de repente frenaba y empezaba a girar para el otro lado. Arrancaba, arrancaba los, arrancaba todo, y lavarropas. Claro, ibas al dormitorio y estabas lavarropas ahí, y enchufado porque se movía, imagínense, a esa velocidad. Girando para un lado, frenaba las corridas, cortaba las corridas, ya desastre, ¿sí? Bien. Nos queda un ratito, vamos a probar si este motor, este no, perdón, el otro, anda bien, lavarropa, arranca. Apagamos, enchufamos. Entonces, ¿vieron que hice tres tipos de manera de probar el motor? ¿Sí? Con el, con el regulador del taladro, con un dimer, un dimer de dicroica, o con una placa, un módulo potencial de lavarropas. Después, si quieren, les doy circuito de explot, pueden armarse un probador, ¿sí? Bien, vamos a, corro todo para allá. el último es el que acomode y es el que está sincronizado para, estoy hablando con la gente de Instagram, con Dani. Bien, entonces vamos a probar. Un motorcito que tenía yo, ruidoso. Ahora sí te quedan 10 minutos, no sé si llegás. Así que acá creo que llegamos. Bien, entonces vamos a poner, yo lo tengo acá, carbón, carbón, campo, y carbón, y está con eso. Bien, ahí dice la conexión que estaba en aquella lavarropa, la dice en este lavarropa, y vamos a ponerlo de alguna manera que no se dispare. Ahí está. Yo le voy a poner un papelito para que vean, a ver si se mueve, igual va a lo sentido de ruido, ¿no? ¿Lo ven, muchachas, es una del motor, ¿no? Sí, se ve, se ve. ¿Ve ahí? ¿Se sigue viendo? Sí, profe. Bueno, pues ya voy a, voy a hacer lo mismo que yo hoy para que ustedes vean de este lado, ¿sí? A ver si tira el logro o no. Así que bueno, vamos a enchufar. Vamos a enchufar a la lámpara, al tablerito, vamos a enchufar el lavarropas al tablerito, y le vamos a dar cuerdas. Voy a encenderlo para que lave. Corto el agua. Lo que aporta ya está trabado, ¿no? así que enciendo, me doy inicio. Ahí me está pidiendo agua, no sé si se escucha o no, pero, ahí me está pidiendo agua. Lo voy a engañar, decirle, bueno, ya tenés agua. Ahí está. ¿Vieron cómo se prendió la luz? Sí, perfecto. Sí, se prendió la luz, parpadeó. Ustedes no la vieron, pero arriba hubo un, la luz se prendió. Puede ser que no se banque, ¿sí? Que no se banque el tema de, de la lámpara, el serie, poca tensión. Así que vamos a apagarlo. Vamos a ponerlo directo, sin la lámpara. Acuérdense que la lámpara, para hacer pruebas, está bien, después ya, el motor se queda sin fuerza. Vamos a revisar por la duda, todo apagado. Cargón. Campo. Campo, tacón, ya está bien. Vamos, guarda. Inicio. Pide agua. Engaño el preso al taco. ¿Qué pasó? Yo no, pero... acá me dice, error de motor. ¿Qué puede estar pasando? ¿Se imaginan algo? ¿Algo? Es el mismo tacómetro que el otro, el original. El tacómetro no es el mismo que el que traía el lavarropa, el otro motor. Capaz que trabaja en otra, con otra. Esta placa se supone que es una placa universal. Esta placa universal se tiene que adaptar a cualquier lavarropa. Los jumper... ¿No influyen? ¿No? ¿El qué? Los jumper de la placa, digo. Los jumper después para poder regular, digamos, la velocidad sí es muy fuerte, algo de eso, pero después... Fíjense en otra alternativa. ¿Por qué puede estar...? No, creo que a nadie se le ocurre nada. Hay mucho silencio, ahí me asusta cuando nadie habla de nada. Es martes, es martes. ¿Cómo están los carbones de ese motor? Y así lo probamos. Yo estoy probando afuera. La primera posibilidad que conectaste mal, Jorge. Sí, te iba a decir eso, algo que conectaste mal, si te tiró error de motor. Bueno, ahora vuelvo a amarillar todo. ¿No puede ser que campo y carbón estén invertirlos? O sea, o no, eso no, nada que ver. La placa vos no te pides cómo meterlo. Vos te pides campo, campo, carbón, carbón... Capaz saltó fusible cuando le faltó luz. Tenía poca potencia. Probaremos otra vez. Ahí volví a revisar por la duda. Reviso todo. Bueno, dale. Saco el agua. Enciendo. Inicio. Pide agua. Cerró el motor. Ya sabemos que hay placa no comprar, me parece. ¿El qué? Ya sabemos que hay placa no comprar, digo. No destrabaste, dice el presostato. Sí, sí. Corte el agua, corta y le mando la orden al motor. Acá, a sospechar, ¿sí? Muy probable es que en el despiole del muchacho este, del blocapuerta mal puesto, del motor que no funcionaba bien en haciendo pruebas, haya embromado la plaqueta también. O sea que la plaqueta no está leyendo tampoco. ¿Entiendes lo que digo? Sí, sí, pero fue... Al horno. La placa, la placa, algún kilómetro tiene que no le, o no le manda la orden al motorcito para que se muera. En ese descuido de haber hecho algo mal, es más capaz que, porque creo que el motor está reparado, tiene ficha de ahora. 3 del 8 del 2020. 3 del 8 del 2020, acá hay unos numeritos, que capaz que nos mandó a bobinar, o le cambió los cargones, no sé. En una mala conexión, algo, fundió el tacómetro y embromó la placa o algo, se mandó. ¿Y los cables, Jorge? ¿No están surpatados o nada de eso? No, no, no. Ahí revisé todo, saqué todo, volví a conectar todo, ahora se va a cortar. Muchachos, acuérdense que mañana seguimos, mañana seguimos con este tema. Si eso, volvemos a revisar todo, volvemos a probar y seguimos con esto. Y ahí tengo otro lavarropa para que mañana empecemos también a poner otra placa de otra marca. Así que bueno, si se corta, bueno, nos vemos mañana, 19 o 19.30, más o menos como hoy. Y a la gente de Instagram también, nos invito por supuesto mañana a 19, 19.30, a esa hora más o menos. Y continuamos con esto, vamos a revisar la placa, a ver si le encuentro algo y, si no, bueno. Hola, quemaste placa, quemaste motor. ¿No tiene fusible la placa? Ahora vamos a revisar, voy a revisar todo eso para ver qué le encontramos, le sacó foto y la veremos mañana, ¿sí? Pues ya se corta.